Hola, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a esta que es la segunda noche de los especiales de Navidad y Año Nuevo. Hoy tenemos una noche espectacular, ya lo van a ver. La consigna de estos videos fue grabar una canción para traer un poco de esperanza luego de un terrible 2020 y esperando que el 2021 sea, que esté bueno. Así que espero que disfruten, que lo disfruten mucho. Primero vamos a abrir esta serie de videos con tres grandes. Tormenta Musical. ¿Quiénes son Tormenta Musical? Muchos de ustedes ya saben, pero siempre hay alguien que está desconociendo de qué se trata. Tormenta Musical son el señor Diego Díaz, nuestro señor viento, que es tido señor viento, Omar Santanatoglia y María Claudia Llanos. Hace varios años que vienen compartiendo juntos escenarios y ahora están aquí también haciendo su video. Una canción espectacular. Vamos a abrir con un grande, Serrat. ¿Y qué canción? Fiesta. Disfrútenla. Somos alumnos de la Academia de Canto Ballet, integrantes del grupo Tormenta Musical. Queremos expresar nuestro deseo para este año, que va a comenzar, resaltando la importancia de los afectos, las palabras amorosas y los saludos a las distancias. Porque estar cerca también es eso y ojalá pronto podamos transformarlo en abrazos, en besos, en mesas llenas de amigos y familia para compartir nuestros proyectos. Que tengan unas felices fiestas y una buena vida para todos y todas. Gloria a Dios en las alturas recogieron las basuras de mi calle ayer oscuras y hoy sembrada de bombillas. Y colgaron de un cordel de esquina a esquina un cartel y banderas de papel, verdes, rojas y amarillas. Y al darles el sol a la espalda, revolotean las faldas bajo un manto de guirnaldas para que el cielo los vea. En la noche de San Juan, como comparte su pan, su mujer y su galán, gente de cien mil raleas. Apurad, que yo os espero si queréis venir, pues cae la noche y ya se van nuestras miserias a dormir. Vamos subiendo la cuesta que arriba en mi calle se vistió de fiesta. Hoy el noble y el villano, el prombre y el gusano bailan y se dan la mano sin importarles la facha. Juntos los encuentran el sol a la sombra de un farol, empapados en alcohol, magreando una muchacha. Y con la resaca cuesta vuelve el pobre a su pobreza, vuelve el rico a su riqueza y el señor cura las misas. Se despertó el bien y el mal, la zorra pobre al portal, la zorra rica al rosal y era varo a las divisas. Se acabó que el sol nos dice que llegó al final, por una noche se olvidó que cada uno es cada cual. vamos bajando la cuesta que arriba en mi calle se acabó la fiesta. Felicitaciones Tormenta Musical, se pasaron chiques, se pasaron y ahora otra grande de esta academia. La queremos mucho. Feminista, combatiente, divina, siempre en grandes causas. ¿Qué tema iba a elegir Ioana? Sí, un tema acorde a ella, como es ella. Vamos, cantando al sol. Vamos. Hola a todos y a todas. Esta noche les voy a cantar una canción cuya autora es María Elena Walsh, como La Cigarra. Y cuando surgió la posibilidad de hacer una canción como para cerrar el 2020, pensé que todos un poco este año estuvimos bajo la tierra y ahora estamos saliendo de nuevo al sol para seguir cantando. Así que les deseo lo mejor para el 2021 y vamos a hacer como La Cigarra. Tantas veces me mataron, tantas veces me morí, sin embargo estoy aquí resucitando. Gracias estoy a la desgracia y a la mano con puñal porque me mató tan mal y seguí cantando. cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que el sobreviviente que vuelve de la guerra. tantas veces me borraron, tantas desaparecí, que a mi propio entierro fui sola y llorando. cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que el sobreviviente que que vuelve de la guerra. tantas veces te mataron, tantas resucitarás, tantas noches pasarás desesperando. cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que el sobreviviente que que vuelve de la guerra. cantando al sol como la cigarra, igual que el sobreviviente que vuelve de la guerra. cantando al sol como la cigarra, igual que el sobreviviente que vuelve de la guerra. Bueno, felicidades, buen año para todos y todas. que el 2021 sea un gran año. Buena vida para todes. que grande Ibi, que hermoso tema, cantando desde su casa, como hizo la mayoría, cantando desde su casa, como la cigarra, tal cual. y ahora otra compañera de este grupo, de los jueves. Primero estuvieron los Tormenta, Ivana. Y falta alguien de ese grupo. Y nos va a cantar ahora, al lado de un arbolito imponente, Ana María. Con ustedes, disfruten. Hola amigos. Finalizando este 2020, les invito a que sueñen conmigo. Voy a interpretar del musical El Hombre de la Mancha, Sueño Imposible. Soñar, no imposible soñar, vencer al invicto rival. Sufrir, el dolor insufrible. Morir, por un noble ideal. Saber, enmendar el error. Amar, con pureza y bondad. Creer, creer, en un sueño imposible. Con fe, una estrella alcanzar. Es de mi amar, y lo he de lograr. No importa el esfuerzo. No importa el lugar. Sabré a combatir. Y ni le más será. Defender la virtud aunque deba el infierno pisar. Porque sé, que si logro ser fiel. A su noble ideal. Dormirá, mi alma en paz al llegar. El instante final. Luchar, por un mundo mejor. Saca, lo mejor que hay en ti. Luchar, por un sueño imposible. Y soñar, imposible soñar. Que lindo, Ana. Que lindo, el sueño imposible. Espero que sea posible, ¿no? Porque esa es la idea. Bien, bien, querida gente, querida familia que está reunida acá en YouTube o en Facebook. No se olviden que todavía esto no termina. ¿Y quién puede cerrar esta primera gran noche de videos aquí de Academia de Canto de Ballet? Nuestro querido doctor Hugo Durán. Presente doctor, ¿eh? Aquí lo tenemos. Y cantando, a ver si reconocen desde dónde está cantando el doctor. Quienes conozcan el barrio se van a ubicar. Un tanguito, un tanguito para despedir este martes, este martes de la previa navideña. ¿Qué más podemos decir? Vamos Hugo, te escuchamos. Soy el doctor Hugo Durán, como ustedes todos me conocen. Y hoy quiero desearle a Ballet, a todos los que cantan conmigo y principalmente a la gente, que sin ellos no haríamos nada. Cada vez que te tengo en mis brazos, que miro tus ojos, que escucho tu voz, y que pienso en mi vida en pedazos, en pago de todo lo que hago por vos. Me pregunto por qué no termino, con tanta amargura, con tanto dolor. Si a tu lado no tengo destino, ¿por qué no me arranco del pecho este amor? ¿Por qué, si mentís una vez, si mentís otra vez, si volvés a mentir? ¿Por qué, yo te vuelvo a abrazar, yo te vuelvo a besar, aunque me hagas sufrir? No sé, que es tu amor una herida, que es la cruz de mi vida y mi perdición. ¿Por qué me atormento por vos, y mi angustia por vos, es peor cada vez? ¿Y por qué, con el alma en pedazos, me abrazo a tus brazos, si no me querés? Yo no puedo vivir como vivo, lo se lo comprendo, con toda razón. Si a tu lado tan solo recibo, la amarga caricia de tu compasión. Sin embargo, ¿por qué yo no grito, que todo mentiras, mentiras o amor? ¿Y por qué, de tu amor necesito, si en él solo encuentro martirio y dolor? ¿Por qué, si mentís una vez, si mentís otra vez, y volvés a mentir? ¿Por qué, yo te vuelvo a abrazar, yo te vuelvo a besar, aunque me hagas sufrir? Yo sé, que es tu amor una herida, que es la cruz de mi vida y mi perdición. ¿Por qué, mi angustia por vos, es peor cada vez? ¿Y por qué, con el alma en pedazos, me abrazo a tus brazos, si no me querés? ¿Y por qué, con el alma en pedazos, me abrazo a tus brazos, si no me querés? ¡Bien, bien Hugo! ¿Sí? ¿La reconocieron? ¿Dónde estábamos? Digo, estábamos porque, no sé si vieron, ¿eh? ¿Quién estaba ahí, metido, saludando desde el balcón, así? Ay, cual evita, parecía, ¿no? Porque estaba así, bien. Huguito, un grande, lo queremos, es un personaje de esta academia. Y con esto, señoras, señores, niños, niñas y adolescentes, terminamos este primer día de videos. Mañana, a las 20, nuevas sorpresas, ¿eh? No digo quiénes van a estar, porque ustedes lo van a descubrir. Muchas gracias, síganos en las redes Academia de Canto de Ballet, en Facebook y en Instagram. Gracias, y que estamos viviendo la premia de la Navidad, así que disfruten, disfruten, que ya se termina este año. ¡Ya se termina! ¡Vamos, fuera! ¡Que venga 2021! ¡Gracias! ¡Hasta mañana! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!